difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 31 de marzo la iglesia celebra a san benjamín de argol diácono y mártir san benjamín de persia como también es conocido vivió entre los siglos cuarto y quinto en tiempos del imperio sasánida ubicado en el actual territorio de irán en asia occidental a inicios del siglo quinto dos reyes persas primero ya sejer primero y después su hijo y sucesor berenice quinto mantuvieron una cruel persecución contra los cristianos que duró alrededor de 40 años fueron décadas penosas en las que creer en cristo conllevaba un riesgo tremendo ya años antes de iniciada esta persecución el rey sapor segundo había echado mano de la comunidad cristiana sacrificando muchas vidas y dejando a la iglesia local en escombros cuando parecía que la hostilidad era cosa del pasado ya sejer sucesor de barán cuarto dio la orden de acabar con las manifestaciones cristianas y exigir que todo seguidor de la religión de jesús de nazaret apostatara públicamente su pena de muerte benjamín quien había nacido alrededor del año 329 era en los días de jaz de her un joven diácono de gran celo apostólico y notable elocuencia conocido por su espíritu caritativo con los más débiles el diácono a pesar de los peligros había continuado con su servicio y llegó a hacerse de una extensa fama de santidad había logrado muchas conversiones tuvo éxito incluso entre los sacerdotes de saratostra el profeta fundador del mas de ismo si bien el rey jaz de her había detenido temporalmente la persecución iniciada por su abuelo sapor segundo montó en cólera cuando un sacerdote cristiano de nombre a su y sus allegados incendiaron el templo del fuego principal objeto del culto de los persas acusados de sacrilegio fueron arrestados el obispo abdas los presbíteros asu e isaac un diácono y dos fieles laicos estos fueron condenados a muerte por negarse a reconstruir el templo destruido la afrenta contra los persas dio inicio a la nueva persecución esta vez por orden de jaz de her dentro del grupo de hombres apresados estaba benjamín quien sería golpeado y luego enviado a prisión el futuro mártir pasaría encerrado un año pese a no haber participado en el incendio ni los barrotes ni las paredes fueran excusa para dejar de hablar de cristo benjamín no se arredró y siguió predicando aun cuando fuese puesto en el más oscuro lugar de la prisión para él la luz de cristo era siempre capaz de iluminar las almas gracias a la buena fama de benjamín el emperador romano de oriente envió un embajador desde constantinopla para que intercediera por su libertad el diácono fue liberado pero a condición de abstenerse de predicar la religión algo que para él era imposible cumplir benjamín continuó sirviendo a la comunidad cristiana hasta que fue nuevamente detenido llevado a la presencia del rey se determinó que fuera torturado y luego decapitado benjamín rechazó la apostasía y no negó a jesús a pesar de la tortura le sacaron las uñas de pies y manos luego le cortaron la cabeza se cree que su ejecución se produjo en el año 420 sólo dos años más tarde con la victoria de teodosio segundo sobre berenice quinto quedaría establecida la libertad de culto para los cristianos de persia déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones